Se me pone la nariz roja como Rudolf Hola a todos los blogolectores y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal En estas fechas tan especiales que son para estar con la familia y con los amigos Yo quiero aprovechar este video para agradeceros a todos el apoyo que me brindáis cada día Por Twitter, por Facebook, por Youtube, por todas las redes sociales De verdad, muchísimas gracias por cada una de vuestras suscripciones, por vuestras recomendaciones Es increíble, el año 2013 ya termina y ha sido un año increíble Con un montón de cambios y sorpresas y alegrías y libros Y en buena parte os lo debo a vosotros, todos estos viajes que he podido hacer Toda esta gente que he conocido, así que de verdad, de verdad, muchísimas gracias Y como no quiero que este video se limite solo a unos segundos en los que os doy las gracias Quiero aprovechar para recomendaros una serie de lecturas que si no conocéis Deberíais pedirle a Papá Noel, o a los Reyes Magos, o al Armadillo Navideño O a la criatura fantástica que tengáis en vuestro país que os traiga regalos estas navidades No hay ningún orden dentro de estos 10 libros elegidos El primero no es mejor que el segundo, ni el cuarto es mejor que el quinto Simplemente son los 10 libros que yo, si fuera vosotros, pediría Voy a ir muy rápido para que esto no se haga demasiado largo Y si de alguno de estos libros he hecho reseña o video reseña en el pasado Pondré link aquí debajo Y si no, de todos modos, de todos podéis encontrar información en internet Todos molan, confiad en mí y adelante El primero que quiero recomendaros es Eleanor y Park de Rainbow Rowell y publicado por Alfaguara Es una historia de amor, es una historia diferente porque los protagonistas son diferentes Es una novela que se lee muy rápido porque los capítulos son cortos Y además están divididos por según qué personaje cuenta la historia Si Eleanor y Park, aunque está narrado en tercera persona Es una historia de verdad sobre amor, sobre música Y sobre la esperanza de encontrar algo mejor cuando creemos que todo lo que nos rodea es horrible Como dice Kirkus Review en su cita Divertida, esperanzadora, inspiradora, sexy y absolutamente emotiva Esta historia de amor cautivará a los lectores y no solo a los jóvenes Eleanor y Park de Alfaguara El siguiente libro que os recomiendo no es de temática juvenil Se trata de Ardiente secreto de Stefan Zweig Y es uno de mis autores favoritos desde este año que lo he descubierto Mirad que corta es esta novela Pero es fascinante como describe los sentimientos de un niño pequeño Respecto a un amigo adulto que hace y también respecto a su madre Creo que tenéis que leerlo De verdad es un autor austriaco Del siglo XIX Que podéis leer ahora mismo y pensar que está escrito ahora mismo En este mismo tiempo, de verdad Que no se asuste el hecho de que sea una novela de adultos Creo que deberíais leerlo porque os va a parecer fascinante Stefan Zweig tiene un montonazo de novelas También así de cortas como esta Y además Acantilado, la editorial que publica Ardiente secreto También tiene un volumen especial con todas sus novelas juntas Y que puede interesaros en caso de que leáis una y os guste Yo os recomiendo Ardiente secreto Pero tiene Carta una desconocida y otras novelas que tenéis que probar Porque de verdad merece mucho la pena Y nos venimos aquí a España con croquetas y whatsapp De Begoña Oro Ya sabéis que Begoña Oro es una de mis autoras favoritas del panorama nacional ahora mismo Tiene croquetas y whatsapps Pero también pomelo y limón que ganó el premio Gran Angular hace algunos años Es una historia realista Una historia también de amor Pero sobre todo sobre el amor Con los amigos, con la familia Las relaciones personales Y con una narración que es que te atrapa desde el primer momento Y no te suelta Es verdad que a mí la portada no me atrae demasiado Es posible que a vosotros tampoco A lo mejor sí Pero en caso de que no os guste la portada Olvidadla de verdad El interior merece muchísimo, muchísimo la pena Croquetas y whatsapps De Begoña Oro Cada día es el siguiente libro que os recomiendo Está escrito por David Levizani Publicado aquí en España por Molino La premisa es muy sencilla Y está aquí escrito en la portada Cada día un cuerpo distinto A cada día se despierta en un cuerpo distinto Cada día una vida distinta Cada día puede ser un chico gordo Una chica Un chico delgado Un chico en silla de ruedas Un chico trabajito Lo que sea Chico o chica No importa Cada día es alguien distinto Cada día el mismo amor por la misma chica Porque llega el momento en el que de repente En el cuerpo de uno de los chicos en los que se mete Se enamora de la novia de este personaje Y entonces tiene que conseguir Que cada día a pesar de que él cambie de cuerpo Ella permanezca enamorada de su interior No os lo podéis perder de verdad Cada día es uno de los mejores libros de David Levizani Es increíble Es una historia de amor épica Y bueno este ya no es tan realista Aunque sí que se desarrolla en el mundo real Ya no es tan realista Porque él va cambiando de cuerpo cada mañana O sea que mirad Fantasía Cada día De David Levizani Molino Y que decir de Y por eso rompimos Es una novela escrita por Daniel Handler Ilustrada por Mayra Kalman Ya ha hecho vídeo reseña Os dejo el link aquí debajo Es una de las novelas de amor Más bonitas que he leído este año Está contada al revés De alguna manera Porque es la historia de una chica Min a la que han roto el corazón Y entonces decide devolver a su novio O más bien a su ex Una caja con todos los recuerdos de su relación Y cada uno de los recuerdos va contando una parte de esa historia Y por eso rompimos Es de Alfaguara Y yo os lo recomiendo mucho Tiene además ilustraciones interiores a todo color muy chulas Como esta O esta De los diferentes objetos que Min mete en la caja Creo que es una historia diferente Es una historia con una narradora sorprendente Más aún si tenemos en cuenta que el autor es un hombre Que de verdad tenéis que leer Y por eso rompimos De Alfaguara Y en mi selección de libros de este año No puede faltar Joel Dicker Con su La verdad sobre el caso Harry Kebert Aquí os dejo también debajo el link a la video reseña que hice del libro Me ha encantado Es un libro que podéis regalarle incluso a vuestros padres Y luego leerlo vosotros Y así matáis dos pájaros de un tiro Y tenéis el regalo de navidad de vuestros padres Y un regalo para vosotros Porque es una novela que no podéis perderos Os va a encantar Que no os asuste que sea así de gordo Porque lo vais a leer en nada Y además si os gusta ser escritores Como decía la video reseña Tenéis que leerlo Porque está lleno de consejos para escritores La verdad sobre el caso Harry Kebert De Joel Dicker Un éxito en todo el mundo Y que si no lo habéis probado Pues tenéis que leerlo Bla 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 Y aunque no es de este año ni mucho menos Pero tampoco lo era en realidad Ardiente Secreto Bajo la misma estrella de John Green Porque no puede faltar en ninguna selección de títulos Bajo la misma estrella En serio Si no lo habéis leído Tenéis un problema De verdad O sea Que no os bloquee nada la lectura Quiero decir Que no penséis que ya es demasiado mainstream Que no lo es Que el tema de que sea una historia de amor Es un rollo en absoluto Que a lo mejor sabéis que el tema del cáncer está por ahí Que no os haga pensar que es una novela de cáncer Es una historia de amor Y de ¿Ok? Ok En serio Leedlo Es que Id ahora mismo Levantaros Dejar el YouTube abierto Y largaros a la librería Y comprad bajo la misma estrella Para vosotros Para vuestros primos Para vuestros padres Para vuestros tíos Es el mejor libro de literatura juvenil De los últimos años En serio Bajo la misma estrella Leedlo 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 El siguiente libro que os recomiendo Es el Universo contra Alex Wood Es una novela que no tengo ahora mismo aquí físicamente Pero que leí en su momento Y me encantó En resumidas cuentas Es la historia de un chaval Que decide acompañar a un anciano Que quiere ir a una clínica de eutanasia en Europa Desde América en coche Es un viaje muy loco Con dos personajes protagonistas memorables Con una voz narradora de estas fascinantes Que a mi me encantan Y que te enganchan desde el primer momento Y que en serio No podéis perderos El primer viaje de Sócrates Es el siguiente libro que quiero recomendaros Y que tampoco tengo físicamente Está escrito por Emilio Trotsky Un chaval de 23 años de Estados Unidos Lo cual es algo increíble Es la historia de Jack Un chaval que el día de su decimoctavo cumpleaños Descubre que su ex novia Ha dado a luz un hijo que también es suyo Y decide ir al hospital Robar al niño E irse con su ex novia Y con su mejor amigo A la otra punta del país A buscar a su abuela Porque cree que el universo Va a ser un lugar mejor Si su hijo Y su abuela Que tiene Alzheimer Se conoce Como veis la premisa Es una ida de hoy absoluta Pero tenéis que leerlo Porque es una historia divertida Hilarante Con un montón de anécdotas No solo sobre filosofía Sino también sobre los mitos griegos Y con tres protagonistas Que son la risa Mientras escapan de la policía Les pasa de todo Mientras van Pues eso Desde la ciudad de origen Hasta la casa de su abuela Que está a tomar viento Y de verdad Tenéis que leerlo Porque creo que os va a gustar muchísimo Una vez más Es el típico libro Que llega al corazón Como muchos de estos De nube de tinta Y que gustará tanto A lectores jóvenes Como a lectores adultos El primer viaje de Sócrates Tenéis que leerlo Y por último Os recomiendo El cuarto volumen De la saga Olvidados Plaga Publicado por Molino Y escrito por Michael Grant Ya sabéis que hay Tres volúmenes anteriores Olvidados Que no lo tengo aquí en casa Mentiras Y hambre En orden Hambre Mentiras Y plaga Y antes Olvidados Que ya digo que no lo tengo aquí Es una historia De acción De fantasía Está así Desarrollada En el mundo actual En un lugar En el que aparece una cúpula De la cual Desaparecen todos los adultos Mayores de 14 años Y los chavales Que se quedan ahí Empiezan a desarrollar Superpoderes Y tienen que crear Una sociedad desde cero Es una historia de acción Ya digo Con bastante magia Y bastante tensión Y también hay romance Yo creo que es una historia De lo más completa Que no os asuste Que sean cuatro volúmenes Que no os asuste Que sea cada uno Bastante gordo Porque una vez Empecéis a leerlo No vais a poder soltarlo Si os gustan Los juegos del hambre O divergente O la quinta ola Es una saga Que tenéis que leer Olvidados De Michael Graham En este caso Os recomiendo Plaga Que es el cuarto Pero dentro de nada Saldrá el quinto Y esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Por estar ahí una vez más Espero que os haya dado Algunas ideas Para regalos de cumpleaños O de reyes O de navidad O de lo que tengáis más cerca Y si no lo apuntáis Y para el futuro Para que os tengan algo que regalar Pues que sean uno de estos libros Porque creo que os van a gustar mucho Y nada Solo me queda Volver a desearos Una feliz 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 navidad Pasadlo genial Y nos vemos en el próximo video Hasta luego